Voy a resubir este vídeo, disculpadme a todos los que ya lo hayáis visto, la verdad, porque ha habido un par de errores, bueno un par, ha habido errores en el tema de los dupes de esta versión de PvP, de la versión de 6,5 estrellas de este Orochimaru. Lo primero, de nuevo, pedir disculpas por ello, porque es un error, y decirle a la gente que comenta en los comentarios de una forma bastante ofensiva que se relaje porque es un error. Así que, relajaos, decir las cosas con respeto y subiré las cosas cambiadas, de nuevo, disculpadme por el error, lo veréis cambiado en este vídeo, vaya. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes. Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo Orochimaru, recompensa del próximo Super Impact que aparecerá este martes en la versión global. Y básicamente, pues bueno, otro tipo de personaje free to play, ya sabéis que estos personajes tienen dos versiones, la versión de 6 estrellas, este personaje no se farmea en 5 estrellas, como en las Merchants y Misión, tiene una versión de 6 estrellas que se farmea básicamente en su propio evento, y luego le puedes hacer el Blazing Awakened, que orienta más el personaje de cara al PvP. Obviamente, no pueden ser rivales de personajes de PvP muy potentes, como pueden ser los nuevos Final Valley, etcétera, eso hay que tenerlo en cuenta, pero básicamente sirven mucho para las personas que estén empezando a jugar para tener un equipo de PvP medianamente decente. Repito, a día de hoy el PvP está muy, pero que muy fuerte, demasiado fuerte, hay cartas demasiado potentes, sobre todo esos dos Final Valley de los que os hablaba, y básicamente es muy complicado ganar partidas si no los tienes, pero bueno, poco a poco, gente, son cartas que, repito, acabarán saliendo, así que no os preocupéis, acabaréis teniendo esas cartas y acabaréis teniendo los equipos que todo el mundo acaba usando, la verdad. Pero bueno, antes de empezar, recordad que ya está la Faiz Kage League activa, bueno, sí, exacto, ya está la Faiz Kage League activa, recordad que hay que darle bastante, bastante caña, no os durmáis, yo recordad que estoy jugando con este equipo, si lo tenéis, probadlo, porque es una auténtica barbaridad, y que básicamente en los últimos directos estuvimos probando varios equipos para ver si alguno de ellos funcionaba. De nuevo es complicado saber que nada va a superar a esto, o prácticamente nada va a superar a esto, creo que tengo, sigo manteniendo el 80 y pico por ciento de win rate, ahí tengo 9 victorias de golpe, o sea, sin haber perdido, y es que básicamente es una auténtica barbaridad de equipo, no sé ahora mismo cómo estará el battle record, tened en cuenta también que jugué bastantes con equipos randoms, 7 derrotas, sigue siendo muy poquito, no sé si cuentan aquí las fast record, no sé, no sé si, repito, no sé si cuentan por aquí las derrotas y demás, pero básicamente no os olvidéis darle caña porque el Gaara que conseguimos en esta Faiz Kage League merece muchísimo la pena. Así que nada, actualmente estoy en 2500, yo ya tengo el Gaara prácticamente garantizado, mira, 2600, pero bueno, quiero quedar por debajo de los 2500, sí o sí, por básicamente las recompensas, así que nada. Vamos a darle caña con el análisis de Orochimaru, y empezamos como siempre con la versión de 6 estrellas, empezamos con el arte, bueno, mencionar también que es del evento body, empezamos con el arte y decir que me gusta, de nuevo, cuando vi este Orochimaru pensé, ojalá fuese de Blazing Festival, porque lo merece, lo merece, de verdad que son artes muy chulos, son animaciones bastante chulas, luego las veremos, y yo creo que se merece ser de Blazing Festival, no lo ha puesto como tal, con lo cual tenemos un nuevo Orochimaru de Super Impact, el primer Orochimaru de Super Impact, lo cual está bien, ya teníamos un impacto de Orochimaru, pero sigo pensando que este personaje se merece un Blazing Festival, tiene un Blazing Bash, pero ningún Blazing Festival, y al fin y al cabo, los banners de este juego, los más potentes, son los Blazing Festival, y personalmente creo que se lo hubiese merecido, igualmente acabará saliendo, pero bueno, esto lo retrasa, no creo que saquen un personaje de Super Impact, y que dentro de dos semanas saquen el Blazing Festival con el propio personaje, con lo cual tendremos que esperar un poco más, bastante más seguramente, para ver un Orochimaru de Blazing Festival, pero bueno, es lo que hay. Pasamos con el tema de las estadísticas, recordad, después de haberle hecho Limit Break a estos personajes, se les hace Limit Break farmeando su evento, y básicamente llegando al nivel 150, tendría estas estadísticas finales, después de haberle dado las pildoritas, como estáis viendo por pantalla, y no he cambiado el nombre del personaje, soy un desastre de personas, Orochimaru, y de subnombre, que es lo que tienes, que gente, soy un desastre, Endless, lo siento, pero luego, tío, no sé escribir, aquí, vale, Endless River, pero bueno, lo siento, de verdad. Pasamos con el tema del rango, el rango es medio, y luego veremos que se puede aumentar con el Jutsu, y de verdad que me gusta muchísimo la mecánica que tiene este personaje, y el coste es de 100 a 50. Luego pasamos con el tema de Field y Body Skill, Field Skill, veis que no me he metido en el personaje, pero como veis por aquí, si nos metemos en la información que nos da el evento, solo se puede ver la carta de 6,5 estrellas, con lo cual, no os preocupéis, luego nos meteremos en el personaje como tal. Pero bueno, Field Skill, 45-55% de hacer un contraataque, sabéis que no soy fan de estas mecánicas, pero con este personaje es distinto, luego lo veremos por el tema de los nuevos dupes que han introducido en esta carta, que de verdad, me ha gustado bastante. Y luego tendríamos la Body Skill, que reduce el daño recibido en un 20%, también está bastante, bastante bien. Nos pasamos con el tema de los Jutsus, que luego veremos las animaciones, repito, porque su versión de 6,5 estrellas es exactamente igual, tiene las mismas animaciones. Jutsu por 4 de chakra haciendo 8 hits, hace por 4,2 de ataque a un enemigo, elimina Perfect Dodge, ignora sustituciones y además va a cambiar tu rango abasto durante 3 turnos. Esto me ha gustado muchísimo y luego veréis por qué. Repito, luego veremos la animación. Y por otro lado tenemos la Ultimate, que por 8 de chakra y haciendo 10 hits, hace por 9,3 de ataque a todos los enemigos, es decir, ya golpear a dos enemigos hacemos ultra combo, lo cual está bien, y tiene un 80% de probabilidad de aplicar Sleep Damage durante 5 turnos. Sabéis que el Sleep Damage es una mecánica que, bueno, en el Ninja Rod se puede aprovechar muchas veces, en muy pocos Super Impact se puede aprovechar porque el Sleep Damage está capado, no te dejan aplicarlo, pero es una mecánica que mola, aunque, repito, es complicada de aplicar según qué eventos. Igualmente mola, igualmente mola, un 80% es prácticamente aplicar el Sleep Damage siempre en área, lo cual está bastante nice. Nos pasamos con el tema de los Dupes, que es lo que quería mencionar, que me gusta tanto de esta carta. Esta es la versión de PvE, recordad, ¿vale? El primer Dupe, Dupe Nuevo, y vamos a tener 3 Dupes de este estilo, en la posición 1, 3 y 5. No os preocupéis porque es farmeable, los vamos a tener sí o sí. Recupera un 10% del daño hecho con ataques, con ataques normales, es decir, ataques, follow-up attacks y contra-atacks, es decir, ataques en los que el personaje haga daño con básicos, nada de Jutsus, con los Jutsus no se aplica este Dupe. Y vamos a tener un total de un 30% de recuperación de vida con ese daño que estemos haciendo. Es decir, si nosotros hacemos X daño porcentaje, pues, X daño, perdón, vamos a recuperar un 30% de ese daño que hayamos hecho, lo cual está bastante bien, es una mecánica que me gusta muchísimo. Además tendríamos 2 Dupes que reduce la probabilidad de que se llen nuestra recuperación de vida en un 20%, que de nuevo, está bastante bien, un total de un 40% y teniendo en cuenta que este personaje está destinado a eso, a curarse, pues la verdad es que me mola bastante que se pueda defender de esas mecánicas, que de hecho, ahora lo veremos, que con la Sync Skill se puede defender aún más. Sync Skill, bueno, única afiliación con la Villa del Sonido. Cuando syncamos con Body, que esto es algo que haremos prácticamente siempre, reduce la probabilidad de que se llen nuestro ataque en otro 20%, lo que haría un total de un 60%, y cuando syncamos con Rango Medio, que esto ya forzarlo, forzara que ocurra todo, es complicado, pero cuando syncamos con Rango Medio también, acabaríamos con un 80% de probabilidad de que no nos selle la recuperación de vida, lo cual está bastante bien teniendo en cuenta, repito, a lo que está orientado a este personaje, que es a curarse. Y que sea del elemento Body, me gusta, la verdad. De nuevo, ya no hace prácticamente mucha falta, últimamente han salido muchísimas cartas Body que se curan, pero cuantas más mejor, y si son Free to Play, mejor aún, así que perfecto. Por último, estadísticas de PvP, de la carta PvE, ya lo sabéis, 32.052 de vida, 3.921 de ataque y 212 de velocidad. Es muy poquitas estadísticas en todo, bueno, el ataque no está mal, pero todo lo demás es bastante mediocre, y es totalmente injugable esta versión, la versión de PvP, ahora le echaremos un ojo. Y los Jutsus, pues, se ven nerfeados en cierto aspecto, ¿no? Son exactamente los mismos, y esto es algo que me ha llamado la atención. La versión de 6 estrellas no tiene ningún tipo de nerfeo los Jutsus en PvP. No sé si es algo que sea un fallo de los Lickers, pero en el caso de que lo sea, pues bueno, igualmente no creo que se utilice esta versión en PvP. Pero bueno, nos pasamos ahora sí que sí con la versión de PvP, que es una carta que me ha gustado muchísimo también el arte, la verdad mola un montón, hay Orochimaru en versión... Soy el puto amo, con el Kacekage detrás. Y es algo que, repito, me hubiese gustado que fuese un Blazing Festival y quizás se hubiese encurrado un poco más, que hubiese animación, que hubiese también mejores animaciones de Jutsus, que aún las tenemos que ver y demás. Pero bueno, ya sabéis, en mi opinión, obviamente cada uno puede pensar lo que quiera, a mí me hubiese gustado un Orochimaru de Blazing Festival. Pasamos directamente con las estadísticas, que son las siguientes. Tenemos un total de 1.888 de vida y de 2.122 de ataque. O sea que, repito, Full Stats a nivel 150 después de haberle hecho el Limit Break, ¿vale? Rango, coste, todo eso es exactamente igual, Field Skill, Body Skill es lo mismo y nos pasamos con los Jutsus, que son lo más cutre posible. Bueno, la Ultimate supongo que mantiene algo, pero el Jutsu simplemente 3,2 de ataque a un enemigo, una completa bazofia. Y, perdón, el Jutsu, 3,2 de ataque a un enemigo. Y la Ultimate hace por 7,2 de ataque a todos los enemigos y tiene un 70% a aplicar Sleep Damage durante 3 turnos, que está bastante bien. Obviamente no es lo mismo, tiene un 10% menos de porcentaje que su versión de PvE y además menos turnos, en lugar de 5 tenemos 3. Pero bueno, de nuevo, tampoco hay que darle tanta importancia a esto porque esta es la versión de PvP. Recordad que siempre podéis farmear dos versiones, una para PvP y una para PvE, que es lo que siempre recomiendo y es lo que nunca hago. Pero bueno, a mí este tipo de cartas ya no me suelen hacer mucha falta. Ya estamos de vuelta por aquí, disculpadme porque esta parte ha sido modificada. De hecho, habréis visto que me he cambiado de ropa, básicamente porque estoy al día siguiente. De nuevo, como he dicho al principio, he recibido unos cuantos comentarios decidiendo que me había equivocado en tema de los dupes de la versión de PvP y así ha sido, me he equivocado. Pero de nuevo, insisto en que la gente sea un poquito más respetuosa a la hora de decir las cosas. Sin embargo, pues bueno, obviamente me he equivocado, así que vamos a hacer de nuevo esta parte del vídeo y la parte del final porque la verdad es que cambia bastante lo que viene a ser el personaje con estos dupes. Me ha parecido bastante más interesante. Tenemos tres primeros dupes que van a restaurar 100 de vida en el caso de que estemos en 90 PvE. De nuevo, está pasando lo mismo con el elemento body, con el elemento body que pasó en su día con el elemento wisdom. No había curación y de repente aparecen todos los personajes que curan del juego, pero todos son wisdoms, ahora todos son body. Ahora ya no hace tanta falta, pero bueno, es un personaje free to play, con lo cual para la gente que no tenga esos personajes de summon que se curan va a estar bien. Y aparte también hay otros personajes free to play, pero hay personas que pueden no tenerlos o que simplemente le pueda venir bien. Otro extra de curación pasiva. Vamos a tener 300 de curación pasiva, que no es la gran cosa, pero está bien. Luego nos pasaríamos con estos dupes, estos tres dupes de curación se transforman cuando estamos en el PvP, que son tres dupes nuevos y la verdad es que me ha molado bastante la mecánica. Estos tres dupes van a hacer que cuando este personaje muera en el PvP, todos los personajes que están en la fila central, y entiendo que también el personaje que entra, porque en el momento este personaje muere, entra el que está debajo, aunque no sé si será al mismo tiempo, será antes, pasará después, habría que comprobarlo, vaya. Cuando este personaje muera va a curar 5.000 de vida a cada uno de los personajes que estén en la fila central, haciendo un total de 15.000 de vida. Es algo muy interesante, bastante, bastante interesante. Obviamente al rival no le va a rentar golpear a este tipo de personajes cuando el resto de nuestros personajes estén con bastante poca vida, vaya. Pero en el caso de que lo puedan hacer, en el caso de que este personaje pueda morir, podamos forzar la muerte de este personaje, imaginaos que está 100 de vida, lo metemos dentro del veneno y forzamos su muerte. Obviamente es algo bastante raro de que ocurra. Básicamente vamos a hacer que se nos curen todos los personajes que están en el campo ahora mismo, lo cual mola un montón. Así que me gustan muchísimo estos dupes y bueno, es algo que me gustaría probar en el momento en el que podamos tener a este personaje en nuestra box, vaya. Pasamos con el cuarto dupe, que también es variable. En el caso de que estemos en PvE, reduce la prioridad de ser inmovilizado en un 20%, que en el caso de que estemos en el PvP, perdón, en el último dupe, también hace exactamente lo mismo. Haríamos un total de un 40% de probabilidad de no ser inmovilizado. Y aparte tendríamos ese extra, en el caso de que estemos en el PvP, de hace 3.500 de daño a la fila frontal enemiga al morir, lo cual está bastante bien porque combinamos ese healing que hacemos a nuestros aliados con ese daño que hacemos a nuestros enemigos. El daño, bueno, es lo de menos supongo, no hace 5.000, que creo que es lo que hacen la mayoría de personajes que tienen este tipo de dupes, o por lo menos los últimos, el Naruto, si no recuerdo mal, el Naruto Final Value V2 tenía esos 5.000 de daño. Así que bueno, igualmente, está bastante bien y me gusta, de nuevo, me parece muy pero que muy interesante. Pasamos ahora sí que sí con las estadísticas, que las voy a volver a hacer porque obviamente al final del vídeo doy mi opinión general del personaje y ojo, obviamente después de saber esto, cambia. Y pasamos con las estadísticas finales, 41.588 de vida, 4.144 de ataque y 339 de velocidad. Estadísticas decentes, vida, bueno, vida a día de hoy supongo que los personajes, a pesar de que son muy tocahuevos, que son muy buenos, como por ejemplo Naruto y Sasuke Final Value V2, no pegan tanto, con lo cual esta vida está bien. El ataque está bien y la velocidad es neutra, está bastante bien también, 339 de velocidad, está bien. Y por último vamos con sus Jutsus y demás. El Jutsu por 4 de chakra y haciendo 8 hits, hace por 4,2 de ataque a un enemigo y tiene un 50% de probabilidad de bajar su velocidad durante 2 segundos. Esta mecánica de dejar la velocidad, he de mencionar que no sé, desconozco totalmente, si varía de un personaje a otro la cantidad, por así decir, que baja la velocidad del enemigo. No sé si varía, esto tendríamos que comprobarlo, ver varios personajes y meterlos a todos en una partida PvP y comprobar si alguno de ellos hace que corran menos que lo que hacen otros. Pero básicamente esto no es el problema, baja la velocidad de 2 segundos está bien, el problema es que solo es un 50%, va a fallar la mitad de las veces, con lo cual, ojo cuidado, no me gusta mucho la idea esta. Si hubiese sido un porcentaje más alto, creo que no habría sido una carta tan OP, sinceramente. Igualmente, no está mal, de nuevo, está bastante bien. Luego tendríamos, bueno, vamos a ver la animación porque creo que no las enseñé hasta el final en el otro vídeo, así que vamos a ver las animaciones, que me han gustado, la verdad, me han gustado bastante. Están bastante bien, son nuevas, de nuevo, que estén innovando en las animaciones, me hace bastante feliz. Y luego tendríamos por 8 de chakra la ultimate que hace 10 hits y hace por 10 portotanque a todos los enemigos y reduce su chakra en 3. Tirar la ultimate de este personaje lo veo totalmente inviable, pero bueno, ahí estaría, si en algún momento lo podemos hacer, la verdad es que está bastante bien, porque no sé si llegará a matar a muchos personajes, y en el caso de que no los matemos, pues quitarle 3 de chakra está bastante bien. Vamos a ver la animación, igualmente, ya os digo, lo más normal de este personaje es utilizar su jutsu, y su jutsu es un poquito flojo, la verdad, pero bueno. Aquí sacamos al tercer kazekage, en modo edotensei, y utilizamos la shatetsu sigure, la lluvia de arena. Está guay, está guay, la lluvia de arena metálica. Muy chulo, muy chulo, la verdad, el apartado artístico de este personaje, de verdad que sigo diciendo que me gusta mucho, y la temática, la forma de trabajar que están teniendo últimamente los del Blazing me mola bastante. Así que nada, overview general del personaje después de saber qué es lo que hacen sus dupes mejor, porque creo que de hecho en el propio vídeo decía, juraría que vi hace poco vi que había un personaje que al morir curaba y cosas por el estilo, y fijaos por dónde era este, no me lo había imaginado, pero básicamente cuando transcribí los dupes de este personaje al overlay de anonisis de personajes, básicamente me equivoqué o no estaban bien en los datos del leaker que los vi, vaya, pero bueno, es un error. Sin más, me gusta, me gusta, lo probaré, no lo sé, porque obviamente este tipo de personajes, pues bueno, se ven muy a la sombra de los personajes de Summon, es lo que hay. Eso no quiere decir que es una mecánica interesante, y que las puedan utilizar para otros personajes que obviamente en el futuro sean de Summon y sean mucho mejores que este y tenga las mecánicas de estos personajes. Así que ya lo veremos. Sin más, el personaje me mola, recomiendo su farmeo y probarlo, yo creo que va a hacer que tengamos equipos bastante curiosos. Así que nada más gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, de nuevo siento el error del otro día. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias!